Si estás buscando escape y te detienes, te dirán, sigue y no miras hacia atrás Vive que la vida es una y la muerte es oportuna Cuídate, acuérdate El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Llega la luz Llega la luz Llega la luz Llega la luz Me aferré a la rumba, la discoteca para poder olvidarme De que estaba roto solo y vacío y yo fui a desacatarme Mujeres bebidas, pastillas y hierbas, yo quería endrogarme Ya yo estaba rolling, la noche en alta, quería desconectarme Y de esta vida injusta y de mis problemas porque nadie me entiende Y a nadie le gusta Que lo bien es mala Que lo bien es mala, que va a decir la gente Fui mucho corista que cuando tenía Dijeron ser pana Pero cuando ya yo estaba rotonda Me salieron ranas Así en esta vida siempre da vueltas y de errores se aprende Yo no tengo amigos, mi amigo es Cristo, ya nada me sorprende Así en esta vida siempre da vueltas y de errores se aprende Yo no tengo amigos, mi amigo es Cristo, ya nada me sorprende El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Llega la luz 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 Hay una voz necia en mi cabeza con una bulla Que no se detiene y me dice papi la calle es tuya Y yo creyéndome esa mentira voy flow patrón Pero sigo sintiendo aquel vacío en mi corazón Y en medio de todo hay otra voz que también me dice Hijo mío no temas yo soy aquel el que te bendice Y si el enemigo trae tu pasado con cicatrices Yo le envío a mi papá que en la cara toito lo pica He cometido errores y uno de esos errores fue confiar en gente que no es Amistades tiraflores que decían ser las mejores Al final salieron actores Pero no les guardo rencores Miles de bendiciones El sol Siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté El sol Siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Llega la luz 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 ¡Oh, yeah! ¡Venga la luz! ¡Oh, yeah! ¡Venga la luz! ¡Oh, yeah! ¡Venga la luz! ¡Oh, yeah! Carpet Fiber Music Guixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx